En el avance del capítulo 36 de la Isla Desafío en Turquía, es domingo, el primero de la temporada en el que estaremos viendo el tercer juego de salvación. Ya hay un morado y un verde sentenciados para el juego final, y se va a buscar a otro integrante para ir a esa eliminación. Para comenzar este avance, Irving, quien ha recopilado información mientras está en el campamento de los morados, informa a Julieta que los miembros del equipo desean que se retire de la competencia. Betsabe y Andrés comentan que, en lugar de hacer una alianza con los verdes junto a Irving, deberían cubrirse entre ellos para evitar ser eliminados. El juego de salvación, en apariencia simple, involucra dos triángulos con un área determinada. En cada triángulo, hay dos jugadores de cada equipo y un oponente. Los miembros del mismo equipo deben pasarse un objeto, evitando que el jugador del equipo contrario lo atrape. Quien lo atrape primero gana un punto para su equipo. Este será un juego rudo en el que participarán tanto mujeres como hombres. Esta prueba se vuelve muy polémica, pues Maite comienza a jugar de manera ruda, con mucha fuerza, e incluso llega a propinar golpes. La situación se sale de control cuando Fede le da un codazo en la cara a Julieta, dejándola tirada en la arena, necesitando la intervención de los médicos debido al fuerte golpe en la boca. Fede afirma que no fue a propósito, pero Irving le reclama que estaba jugando sucio y que él vio cuando le dio el codazo. Fede, enfadado con Irving, le comenta que no debería pretender ser el héroe del equipo cuando saben cómo trata a Julieta. Luchini tomará medidas disciplinarias contra Fede, como se muestra en el avance. Lo que sorprende es el grito de dolor de Julieta, lo que sugiere que el golpe en la boca fue realmente fuerte. Por último, veremos el juicio final y al desterrado de la semana. Todo esto lo veremos este domingo en el capítulo 36 de la Isla Desafío en Turquía.